En el sendero de mi vida triste hay una flor Y apenas su perfume delicioso me embriagó Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó Así vive mi alma triste y sola Así vive mi amor Queriendo recibir de aquella rosa Su perfume y color Que el lloro triste de mi cruenta brilla seco Como la rosa como el perfume Así vive mi amor Como lo triste como una lágrima Así soy yo Como lo triste como una lágrima Así soy yo En el sendero de mi vida triste hay una flor Y apenas su perfume delicioso me embriagó Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó Así vive mi alma triste y sola Así vive mi amor Queriendo recibir de aquella rosa Su perfume y color Y el lloro triste de mi cruenta vida seco Como la rosa como la rosa como la rosa como el perfume Así vive mi amor